Cuarta edición del Congreso Nacional PYME. Invitan Banco Superbiel, Iplan, Mercado Cheque, Plan Médico del Hospital Alemán, Telecentro Empresas, Bisma, Matchfin, Prevención ART, Thomson Reuters, Brubank Empresas, Dell Technologies, Telextorage, Hit Cowork, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y El Cronista. Organiza. Somos PYMEs. Muy bien, y ahora sí voy a invitar a los protagonistas del acto de apertura a subir al escenario. Ellos son Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Florencia Misraji, titular de la Administración Federal Federal de Ingresos Públicos, AFIP. Fabián Castillo, presidente de FECOBA y vicepresidente de CAME. Edith Pecci, presidenta de IDEA PYME. Y Cris Dátola, fundador de Somos PYMEs. Bueno, nos quedó chico este salón también. Primero que nada, un aplauso para todos ustedes que son PYMEs, que es el Día Mundial de las PYMEs. Perdón. No puedo dejar de emocionarme, perdón. Ustedes se rompen el lomo todos los días para sacar este país adelante. Me acuerdo, yo soy periodista, vengo de familia de medios de comunicación, mi viejo era redactor de fútbol, mi hermano Daniel, periodista, después derivó en una suerte de autor de obras de teatro, escribió La Lola, ponía Franchela, Cebollitas. Y como siempre digo yo, no heredé ninguna de sus capacidades artísticas, pero me metí a estudiar ciencias políticas en la UBA. Y de a poquito fui conociendo el mundo PYME, que me fue atrapando, que me fue tocando fibras sensibles. Me acuerdo, la primera empresa que conocí fue Carol, una empresa que fabrica ollas y cubiertos. Y cada vez que voy a una industria se me pone la piel de gallina porque veo cómo transforman la realidad, como decía ese video. Como vengo por deformación periodística, solamente quiero aportar algunos datos del ecosistema PYME que después vamos a estar hablando con Marcos Ayerra, que es el secretario PYME de la Nación, que también está acá presente, pido un aplauso también para él. Y para un amigo personal también que conozco hace poco, que cuando nadie creía en nosotros, él vino, le puso el pecho, nos acompañó, que es Roberto García Moritán, que hoy es Ministro de Desarrollo Productivo de la ciudad. Así que muchas gracias. Según datos de marzo del año pasado del Ministerio de Economía, en Argentina existen 1.700.000 empresas PYMES. Después vamos a hablar con Marcos de esto, hay datos más actualizados. De ese 1.700.000 empresas, el 97% son PYMES, el 75% son MIPYMES, micropYMES, y 22% pequeñas y medianas empresas, empleadoras que generan empleo genuino, que todavía tenemos mucho por mejorar. La economía argentina, el 50% está en la informalidad, tenemos que mejorar mucho para poder dar vuelta esos números. Tenemos una presión impositiva muy alta, las PYMES la sufren. Según me comentaba Guillermo Pérez, las PYMES trabajan hasta agosto para pagar impuestos, y de septiembre a diciembre generan rentabilidad, algo que sería inviable en otro país. Acá no sé ustedes cómo hacen para ganar guita, para ganar plata, y hacer este país un poquito mejor. Ahora, si hacemos un doble clic, tenés el 50% de esas empresas, que son empresas de industria del conocimiento, profesionales, 22% comercio, 12% industria, poquito por ciento de campo, pero es el motor productivo de nuestro país, y después está la industria de los hidrocarburos, y la cadena de valor de esas grandes empresas. Ahora, cuando haces otro doble clic, te das cuenta que solamente exportan el 0,8% de las empresas argentinas, con lo cual ni siquiera el 1% de nuestras empresas en Argentina tienen una política exportadora. y eso también lo tenemos que dar vuelta. Ese es otro desafío que tenemos como país, sobre todo si tenemos ganas de salir al mundo, de comernos el mundo, porque tenemos alimento, tenemos conocimiento, tenemos litio, tenemos recursos naturales, tenemos la cuarta reserva de gas a nivel mundial, pero estamos sumidos en la pobreza. 50% de nuestra sociedad es pobre. Y ahí es donde, con esto cierro, radica mi mayor preocupación, porque cuando empecé a investigar un poco más, ese porcentaje aumenta en los chicos más jóvenes, en los que le estamos hipotecando el futuro, a esos que tienen entre 6 y 17 años, hoy le estamos robando el futuro porque tienen hambre. ¿Y cómo le vamos a pedir a esos pibes, a esas chicas, que vayan a estudiar si tienen hambre? ¿Cómo le vamos a pedir a esa gente que se vaya a desarrollar, que tengan un futuro, una perspectiva de futuro si hoy tienen hambre? Va a ser difícil. Y es un trabajo que tenemos que empezar ahora porque es a largo plazo. Esto no se resuelve a corto plazo. Se resuelve a largo plazo. Y tenemos que empezar ahora. Por eso, y con esto también cierro, si tenemos chicos o talentos que no saben comprender un texto, que no saben resolver un problema matemático simple, les afecta directamente a la innovación de las empresas pymes, porque hoy la tecnología y las nuevas tecnologías están avanzando y si tienen hambre y no saben incorporar conocimiento, tampoco van a poder innovar para nuestras empresas. Por eso digo y los invito a todos a que nos involucremos como empresarios pymes, que son ustedes, que soy yo también, más allá de mi rol de periodista. Involucrarnos en lo cotidiano, en el día a día, en transformar nuestro entorno más inmediato para poder hacerle, aunque sea la vida, un poquito mejor al que tenemos al lado. Así que muchas gracias por venir. Le damos la bienvenida y a celebrar el Día Mundial de las Pymes. Gracias.